Oye como viene Soy de Jotansen, dejo a Carlos que está ahí con estos amigos Y me voy a Pocara Me voy a Pocara, donde voy a estar un par de días más Y luego ya para Katmandú y España Así que nada, de viaje en autobús Unas 4 o 5 horas de autobús A mí me ponen powerpoint y no estoy aquí Que es todo photoshop Así que un besico, un besico, un besico ¡Gracias! 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 Si llamas una mujer, una mujer africana Ella va a decir, ella va a decir Ella va a decir, I'll be lady yo Bueno, pues después Después de una semana con Con Carlos Con Karim ¿Dónde estáis? 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 Pues eso Que he estado una semanita en Tansen Con Carlos, con Karim, con Salomé, con África Con mamá Debbie, súper bonita Con Prasán, con Prasansa, con su padre Más a gusto que la hostia Y ahora estoy en... Ay, no me acuerdo el nombre de este sitio Pero bueno, que me voy a Sarancourt Que voy a coger un autobús aquí En un autobús en el que en España viajaríamos 30, como mucho Aquí van 80 o algo así Y yo voy entre ellos Me parece que soy... No, me parece no Soy el único extranjero que hay ahí metido Donde viajo al final Con mi mochila En el tejado del autobús Porque abajo está, pero petao, petao, petao Y todavía quieren meter más gente Me ha dicho, tú eres turista, la policía no problema contigo Así que... Para arriba, para Salancourt En el techo del autobús Me gusta Bueno, pues ya estoy en San Corto Aquí el amigo Ken Aquí el amigo Ken Que ha venido conmigo del autobús Pues me ha traído a casa de su hermana Es una especie de hostel o algo así Y... 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 Súper barato Vamos Que... Pago dos euros con cincuenta por día O sea, doscientos cincuenta rupis de aquí Y es precioso Y tiene una ducha maravillosa de agua caliente Y puedo ver las montañas Y está muy bien el sitio Así que... Ken Muchas gracias Muchas gracias Bienvenido Bienvenido Es que llueve Llueve, llueve Está aquí cenando algo a la luz de la vela Aquí en Lepa se va la luz todos los días Todas las noches Un par de horas, tres horas A veces cuatro Buenos días Pues aquí, desayunando chapati con mantequilla de búfalo Pues... Alguien me pidió un día que enseñara lo que... Lo que llevo en la mochila Pues... Cuando ya me quedan poquitos días para marchar para España Os voy a enseñar lo que llevo en la mochila ahora Después de cuatro meses y pico de viaje Llevo la mochila Llevo pantalones Cuatro o cinco pantalones Seis o siete camisetas y camisas Tres chaquetas Cartoncillos y calcetines El pañuelo Guantes Una almohadita de sal de viaje El bañador Un jersey La toalla El neceser Una bolsita con cremas Y cosas así Otra con el jabón de lavar la ropa Una cajita con medicinas Llevo una bolsa negra petada de cosas Cosas Ahí dentro hay cosas Llevo la esterilla Llevo un cubre mochilas Llevo el saco Llevo la riñonera Que me ha servido mollón Que la he utilizado muchísimo Y que bueno Que es donde llevo todo Llevo la tienda de campaña pequeñita Llevo algunas libretas Y rotuladores y eso para escribir Llevo el ordenador Llevo la impresora Los tóneres Papel Cargadores Batería El móvil Diccionario Y mapas Eso es lo que llevo en la mochila Ahora mismo Y la cámara y el bastón Que se me olvidaba Que se me olvidaba